Mr. Wolfos, ¿qué tal? Por cierto, creo que en el no final y del Leyendas Arceus no te diste cuenta Pero sí te dieron a Arceus Sí, sí Solo que fue de la forma menos ceremoniosa posible Sí, 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 lo sé Y te lo tiraron en el PC sin más Lo sé, lo sé, lo sé Lo vi después, no estaba grabando cuando lo vi Bueno, realmente va con el juego, ¿no? Haberlo hecho así No se me ocurre otra forma de haber hecho el juego No, no está, ese juego no está terminado, ¿vale? O sea, eso no es un diseño El final de ese juego no está diseñado Está hecho, ¿vale? Con retales, con lo que tenían Pillaron lo que había y dijeron ¿Cómo coño hacemos esto? Venga, así, ya está, punto Como salga Se nota, ¿vale? O sea, esto no es una cosa que puedes decir No es que sí, no es que no Te puede gustar más, te puede gustar menos No hay un problema ahí Pero no podéis decir Que no está hecho Que no está hecho a retales Que no está hecho al final Y en plan de, pues, como me salga Porque es que no les dieron tiempo Es evidente, ¿no? A ver, el problema aquí No hay nadie que no sepa lo que pasó, creo yo El problema es auto-evidente No les dieron tiempo No pudieron hacer más Y mira, ya está Se tuvieron que joder Pero es una vergüenza, ¿eh? O sea Un juego de 60 pavos Pues Es evidente, ¿vale? Lo dije en su momento Y lo seguiré diciendo Es evidente Que no Lo sabíamos todos, ¿no? Esto tampoco es aquí Raku ha descubierto la pólvora Que en ese juego no hubo tiempo Para terminarlo Pero es que es una vergüenza, tío Porque es la La franquicia de entretenimiento Más grande del planeta No hay nada que lo iguale ¿Vale? No existe ninguna otra Ni una sola franquicia de entretenimiento Que se acerque a Pokémon Ganan dinero a expuertas Pero a un nivel que no nos podemos ni imaginar Star Wars El universo cinematográfico de Marvel ¿Vale? Harry Potter Todas estas cosas súper famosas Que han marcado épocas Y que han ganado millones y millones y millones Generan menos dinero que Pokémon Tienen todos los recursos Posibles a su disposición ¿Vale? No hay nada que se les escape Realmente Con muchísimos, muchísimos, muchísimos Muchísimos, muchísimos Muchísimos menos recursos Nos han sacado Breath of the Wild ¿De acuerdo? Rangu, pues fue el juego más grande que hizo Nintendo Exacto Esa es la cuestión Esa es la clave Nintendo Tiene una IP Con prestigio Que no es la que más vende Presa de Castor Bien Jódete Castor No, jódete Presa Te tiene el Castor Nintendo tiene una saga Con prestigio A la cual aprecia ¿Vale? Y con la cual intenta hacer cosas Para que guste a los fans Y con esa saga de prestigio Decide gastarse la pasta Porque sabe que la puede recuperar Evidentemente Pero decide gastarse la pasta Decide decirles Venga Tenemos esta saga Que no es la que más vende Ni de lejos Es Ligeramente vende consolas Hasta el día de hoy Habríamos dicho Sobre todo porque suelen salir Más hacia el final Que hacia el principio Obviando cosas como Como Twilight Princess Para la Wii y tal Eh Agüita Venga Vamos a esforzarnos En hacer que sea Lo mejor posible esta cosa A pesar de que nos va a costar un dinero Y que va a ser un cierto riesgo financiero Nos vamos a esforzar Lo más que podamos En que sea Lo mejor posible Se esforzaron un montón Subcontrataron un montón Tuvieron unos controles De calidad brutales Se curraron un montón De sistemas Se curraron un montón De ideas nuevas Hicieron de todo ¿Vale? Para una saga Que es que no vende tanto Una película de Star Wars Igual te iguala Lo que ganan Con un juego de Zelda usual The Zelda Wild Es que fue un exitazo Porque lo hicieron muy bien Pero En Pokémon Ganan tanto dinero Tanto dinero Que podrían Sin problema Hacerlo bien No lo hacen Me frustra Me frustra De verdad que me frustra No estoy encajando las casitas ¿Verdad que no? O si Vale Porque es que tienen los medios Tienen la oportunidad Y deciden activamente Una y otra vez No hacerlo bien Ese es el problema Deciden una y otra vez El no hacerlo bien A mi eso es lo que me da rabia A mi eso es lo que me Produce ir a rabia Mal genio terrible Contrata más gente Si lo hicieron Para Breath of the Wild ¿Por qué vosotros No lo hacéis Para el Pokémon Breath of the Wild Es lo que es A ver Te compro eso Más o menos Pero con esa saga También sacaron Un juego de Wii Con los mismos gráficos Y como si nada Al mismo precio Que un juego nuevo Yo me he olvidado De lo que estaba diciendo Tristemente Los juegos a estas alturas Son solo un engranaje más De la gran maquinaria De Pokémon Lo sé Pero por eso Ya que el juego En realidad No es tan 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 importante Entonces Más Más motivo Para hacerlo bien ¿No? Para poder pararte un momento Y hacerlo lo mejor posible No ganan el mayor dinero De los juegos Pero es que sin los juegos El resto se seca O sea El juego es La fuente del pozo Que luego tú puedes tener Todo lo que quieras Alrededor del pozo Pero es que si la fuente del pozo Te vas a la mierda Me lloro ¿Qué tal? Si y no ¿Vale? O sea Esos son los argumentos Que le dices tú En la directiva de accionistas Al resto Para explicarles Por qué los juegos Tienen tanto revuelo Y malas críticas En internet Pero Pero no es verdad ¿Vale? Porque Breath of the Wild No lo conocen La mayoría de niños Y un montón de niños Se pidieron el Breath of the Wild En cuanto vieron Lo que era Breath of the Wild Y lo que se podía hacer En Breath of the Wild ¿Sabéis? Un montón de niños Que nunca jamás Habían jugado a Zelda A los que nunca jamás Les había interesado Zelda Lo más mínimo Se volvieron fans de Zelda Porque Breath of the Wild Estaba tan bien hecho Que se lo pidieron A sus padres Y muchos niños Son fans de Pokémon E igual no se compran El juego de Pokémon O se compran un juego Y ya no se compran más O se compran un juego Y lo juegan cuatro días Y ya está Y a lo mejor No van a pedir a sus padres Que le compren el siguiente ¿Sabéis? El tema aquí El tema aquí tío Es que tienen la opción Tienen la posibilidad Lo tienen todo tan fácil Para sacarlo bien Para currárselo Es que no lo hagan Me frustra mucho tío Es que lo tienen No es cuestión de Ay es que no tuvieron tiempo Es que es un estudio indie Uy lo hice mal Es que es un estudio indie Vale Y si lo hacen Pues se van a la mierda Porque es un riesgo muy grande O porque no les da tiempo Es que no hay nada de eso Tío Es que lo tienen todo ya ¿Qué les impide? Nada Nada les impide Es que no sacaría un juego al año Mejor O sea Somos todos conscientes De que la gente se cansa De tener mucho De lo mismo Aunque eso sea bueno ¿No? ¿No? Porque la gente se cansa De tener mucho de lo mismo Aunque eso mismo sea bueno Las películas de Marvel Le pese a quien le pese Suelen estar muy bien Suelen ser entretenidas Que son genéricas Vale Que es que Opacan a otras salidas Que podrían estar bien Vale Pero están bien No puedes venir a decir Que son una puta mierda Porque una puta mierda No son No son Las películas más artísticas De la historia Aunque cada una tiene lo suyo No son El zenith De las obras Narrativas Ni audiovisuales Pero están guay Están bien hechas La mayoría tienen un guión decente La mayoría tienen actuaciones guays Están bien ¿Vale? Están bien He olvidado a donde venía con esto Se me ha olvidado completamente De donde estaba yendo Eh Ah Pero Pero La gente se cansa también Hay gente que ha visto tantas películas de esas Que aunque están bien Necesita parar de verlas Y quedarse unos años Eh Sin ver ninguna O a lo mejor Directamente Les pillan manía Un tiempo Uy Pensé que las había conectado bien Les pillan manía un tiempo Y dicen ¿Qué mierda las pelis de Marvel? Y luego pasan uno o dos años Y vuelven a ver otra Y dicen Oye pero esto me molaba Eso es porque te cansa Si tienes un Pokémon Todos los años No estás ganando mucho más dinero Estás Ganando más dinero Ahora Ahora mismo En este instante Estás ganando más pasta Correcto Hasta ahí llegamos todos Pero Eso no implica Que necesariamente Vayas a ganar más pasta En el futuro Con esa actitud Black Draco ¿Cómo estás? Creo que aquí el problema Es que los juegos No son la fuente Las criaturas lo son El 70-80% Del esfuerzo Se va a crear Pokémon Nuevos marketeables Si pudieran presentar Una nueva generación De Pokémon Directamente En anime Lo harían Pero nada se lo impide En realidad Podrían hacer eso No hay nada Que les impide De hecho Aquí me parece Que llegó antes El anime de Pokémon Que el juego de Pokémon O al menos llegaron a la vez Desde luego La mayoría de niños No conocíamos El juego de Pokémon Hasta que vimos el anime Y después de ver el anime Descubrimos Que existía la opción ¿No? De que Le hicieron un juego A Pokémon ¿Sabes? Eh... Dale Puedes tranquilamente Hacer eso Lo que pasa Es que sin el respaldo Del juego El anime se queda un poco Pues donde se quedan Los otros animes De criaturitas Y los otros animes De esas mierdas En nada Entonces No, no, no Al anime El anime de Pokémon Trae gente a los juegos Pero los juegos Son la base De los juegos Puede salir el anime Y los juegos Son los que hacen Que el anime Permanezca Cuando tampoco Es la gran cosa Eh... A lo largo de los años No es que El anime de Pokémon Es tan bueno Que ha hecho Perdurar a Pokémon Todos los años No, si los juegos De Pokémon El anime de Pokémon Dura lo que dura Y se termina Y punto Pero... Estoy intentando Llevar varios Trenes De pensamiento Al mismo tiempo Y hoy no puedo Llevar ni uno Me he olvidado De lo que estaba Diciendo antes Otra vez En fin La cosa es que Poder podrían Esforzarse En... En... ¿Sirve? Guay Podrían esforzarse En hacerlo mejor Y deberían esforzarse En hacerlo mejor Sería positivo Para ellos Podemos decir No sé cómo sentirme De que el leyenda Sea el Pokémon De sui Que ha tenido Mayores ventas En menor tiempo Si bien porque Game Freak Vea que esta fórmula También vende O mal porque Les da el mensaje De que pueden sacar Una demo técnica Que igual vende Ese es mi miedo También Ese es exactamente Mi miedo Ehm... Sería beneficioso Para ellos Porque es verdad Que ganan más dinero Mario, ¿Cómo estás? Hola, Rangu Un saludo De un fan silencioso Un besazo Que sois la mayoría Los silenciosos Ehm... Yo sé que Ahora mismo En este instante Ganan más dinero Si simplemente Se limitan A... No conecto, ¿verdad? No Si simplemente Se limitan A... A sacar un juego Al año Y pam, 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 pam Como churros Pero es que eso A la larga Va devaluando La marca Pokémon A diferencia de Zelda Que cada vez Tiene mayor prestigio A pesar de que Ya era prestigiosa Para empezar Pokémon cada vez Tiene menos Prestigio Pokémon se está Convirtiendo Paulatinamente En un chiste Acerca de la mala calidad Acerca de sacar Las cosas Antes del tiempo Es como Eric Dijo Pokémon Bajó de calidad Porque ya va dirigido A niños Que juzgan menos Y se conforman Con menos Pokémon siempre fue para niños Simplemente Hay que aceptar Que Pokémon Ya no es para nosotros No, no Pokémon Pokémon lleva siendo Para la misma gente Todo el tiempo Cualquiera Al que le guste Un RPG majo Que no sea una locura Pero que tampoco Sea para bebés Antes en portátil Ahora también en sobremesa Pokémon siempre tuvo Como objetivo principal A los niños Eso no ha cambiado No es que Los que ahora somos adultos Cuando éramos niños Éramos adultos No funciona así Los remakes de cuarta Se puede decir Que no tuvieron tiempo Con Arkeus Tuvieron todo el tiempo Que quisieron Ni siquiera en realidad Porque el remake También tenía tiempo O sea Nadie les obligaba Ellos obligaron A los que estaban Haciendo el remake Con el otro Si que se metieron Ellos solos En el lío Pero eso Es negativo Para ellos mismos Lo que están haciendo O sea No se están ayudando A sí mismos Al empeñarse En sacar todo Mal Como lo están haciendo Todo lo contrario Están devaluando A la marca A pasos agigantados Cada día que pasa Pokémon vale menos Genera más dinero Pero vale menos Es el ejemplo Que os pongo Todos los putos días Que estaréis hasta los cojones Ya de él De Uy Aquí una de estas Que estaréis ya hasta los cojonísimos Del puto ejemplo De los huevos De Hostia Puedo hacer eso Vale Que estaréis hasta los cojonísimos Ya De la gallina De los huevos de oro Que si tienes una gallina Que pone huevos de oro Y la rajas por la mitad Le coges los dos o tres huevos Que tenga dentro Tienes más huevos Ahora mismo Pero mañana ya no vas a tener Más huevos Porque la gallina está muerta Es lo mismo Es lo mismo Ya que la fuente De todo lo relacionado Con Pokémon Son los juegos de Pokémon Y los ingresos vienen De los peluches Del anime Y de todas estas mierdas Un troll malo ¿Qué tal estás? Me como los mocos de Milhouse Un pensador Lo Lo mejor que puedes hacer En realidad Es Currarte lo más posible Los juegos Para que el nivel de prestigio Este arriba 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 Y eso fluya Hacia el anime Y hacia los peluches Y hacia todas estas mierdas Que te están dando dinero Y el modo de tener Los mejores juegos posibles Es Darles tiempo Un juego de Pokémon No debería tardar Menos de dos o tres años En hacerse a estas alturas En la DS aún Pero a estas alturas no A ver Rangu Que no dije que ahora Es para niños y ya Dije que es para niños Que se conforman con menos Toda la oración es importante Pero es que todos los niños Esos niños crecerán Y serán los nuevos compradores Los viejos fans Ya no importamos Los niños muy pequeños Se conforman con cualquier cosa Pero al mismo tiempo Saben cuando la van a volver a pedir Y cuando no Se conforman Pues mis padres me compraron Este juego de Pokémon Y lo jugué Y es en plan Ay Pepito Va a salir el nuevo juego de Pokémon No Quiero el Breath of the Wild 2 ¿Sabes? Se conforman No te van a venir a decir Oye que este juego está mal hecho Pero no van a querer jugar otro No se van a interesar No van a generar Una relación con ese juego Que les haga querer Seguir jugando En el futuro A esos títulos Queda bonito No es por otro motivo Lo que tendrían que hacer Como decía Es subir el listón Es decir Pokémon está aquí para quedarse No es una moda tonta No es una gilipollez No fue algo de los 90 Que está en sus últimos estertores Y simplemente está ganando dinero Por ganar Es algo Con prestigio Es algo real Es algo Que te puedas sentir orgulloso De 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 haber tenido En tu infancia Vale Que cree escuela ¿Sabéis? Podrían Podrían fácilmente tener eso Si tuviesen más tiempo Por Por título Y eso permitiría Que se perpetuase En el tiempo Como saga Con lo que están haciendo ahora Si claro Ganan más dinero ahora Pero esto es como lo de Como lo de Sonic Boom Que hablábamos Eric y yo ¿No? Que les da igual Sacar los juegos de Sonic mal Porque van a vender igual Y van a ganar dinero igual Sonic Boom No les generó dinero Al final Lo habíamos visto Otro día No sé si fue Con Eric o nosotros Pero habíamos visto Que en realidad El Sonic Boom No les generó Dinero Perdieron con el de Wii U Perdieron dinero Con el de 3DS Creo que recuperaron dinero Y ahí te lleva El de evaluar La marca De esa forma Sonic ahora mismo Está muy bien posicionado Porque ha sacado Una película buena Y porque ha sacado Bueno Dos películas buenas Y porque ha sacado El Sonic Mania este Que le gustó A todo el mundo también Entonces Están contentos Los fans de los juegos antiguos Están contentos Los fans generales Y están ganando Nuevos niños Que se hagan fans Y eso les permite Que si ahora sacan El Sonic Rangers Este o como se llame Y va bien Repunten Black Draco ¿Cómo estás? ¿Tú de verdad crees Que Game Freak Quiere seguir creando Pokémon? Porque sinceramente También veo Que intentan sacar Otras sagas A las que ponen Más ilusión Pero se acaban Comiendo la mierda ¿Por qué tienen Al público Exigiendo Pokémon? No es el público Quien les exige Pokémon Es Pokémon Company Pero quedó muy claro En qué juegos Estuvieron centrando Cuando estaban Haciendo aquel otro Que pobrecitos No les salió muy bien Pero les entiendo Pero esto es cuestión Del juego a la larga Tío Que es lo que Hoy en día En la economía actual No se puede hacer Aparentemente Que es Jugar con cabeza Jugar a la larga El juego largo Es el dinero ya 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 Don't care how I want it now Me da igual Que después Nos quedemos en bancarrota Quiero que este trimestre Tengamos más pasta Que el trimestre anterior Es lo único En lo que se centran Vale Entonces Si siguen así En el futuro Va a ser pues como Has inscrito Como tantas otras cosas Que cayeron Apolo que tal Aquí hay que subir el listón Tío Aquí hay que recuperar El prestigio de Pokémon Tiene que Tiene que hacer Lo que un juego Que no necesitaba hacerlo Hizo Lo tiene que hacer Pokémon Zelda estaba bien Es verdad Que había dividido Un poco a la gente El Skyward Sword Porque era más lineal Pero yo creo que Esa siempre fue la idea Probar de ruta Los Zelda más lineales Y probar de ruta Los Zelda nada lineales Vale Yo creo que esa siempre Fue la idea Porque se fueron muy a tope Con la inlinealidad En uno Y se fueron muy a tope Con la linealidad En el otro Así que yo creo que Que la idea ya estaba ahí De Y si En vez de tener Un juego semilineal Semilibre Tenemos Un juego totalmente lineal Y un juego totalmente libre Yo creo que la idea Ya estaba ahí Desde el principio Se me haría muy raro Que no fuese el caso Eh Oh Perdón que lo hice mal Un bosquecito Pero aunque había Dividido un poco a la gente Zelda es Zelda Ya estaba bien No tenían que hacer Nada especial No tuve que terminar eso No tenían que hacer Nada especial con él Para que siguiese siendo El padre de los putos Juegos de aventura En 3D No tenían que hacer Nada Para que siguiese siendo Un referente Siguiese siendo Una saga de éxito Solo tenían que seguir Haciendo lo que ya Estaban haciendo Y ya está Pero no Tomaron un riesgo Varios tipos de riesgos Y al final pues Salió cojonudamente Como Como suele pasar Cuando tomas Los tipos de riesgo Correctos Salió cojonuda Cojonuda Cojonudamente Salió bien A un nivel Espectacular Que ya sé que no A todo el mundo Le gusta Evidentemente Pero Breath of the Wild Es El tipo de juego Que yo me imaginaba Cuando jugaba A los viejos RPGs Y demás Es Breath of the Wild Ese tema de ¿Qué habrá Tras esas vallas En Pokémon? Pues Las vallas Si que tienen algo Detrás En Breath of the Wild Si que existe Ese juego Si que existe ese mundo Perdón En el juego Que nunca pensabas Poder alcanzar Si que existe Esa opción De trepar Por un muro Si que existe Esa opción De nadar Por este mar Y llegar a una isla Tiene límites Obviamente No se puede hacer Un juego totalmente Infinito Pero vamos Es perfecto Si lo puedes imaginar Lo puedes hacer Prácticamente Y aunque no es necesario Que Pokémon haga eso ¿No? Pokémon no tiene por qué Crear un mundo En el que todo Sea posible Y tal Como hicieron En Breath of the Wild Que era algo Que pedíamos ¿No? Por eso hicieron Probablemente Arceus Solo existe Porque la gente Pedía un Un Breath of the Wild De Pokémon Es muy evidente Hay gente que A día de hoy Lo sigue negando Y dice Es que lo comparáis Todo A ver No me jodas Tío No me jodas Todos pedíamos El Pokémon Breath of the Wild Y automáticamente Sacaron el Pokémon Breath of the Wild Es lo que es Copiaron En fin Ya hemos hablado Muchas veces De estas cosas No es malo Es bueno Joder Es bueno Que los plataformeros Se inspirasen En Mario Es bueno Que los de aventuras Se inspirasen En Zelda Porque son buenos juegos Funcionan bien Entonces es normal Que queramos cosas parecidas No es un insulto No es un Pues esto ahora es una mierda Porque se inspiraron En tal No, no, no Para nada O sea Hay que copiar A los maestros Para aprender ¿Sabes? Tú cuando estás aprendiendo A pintar No te dicen Crea tu obra maestra Te dicen Mira aquí hay Un dibujo De Miguel Ángel Píntalo Aprende la técnica Y una vez sabes La técnica Ya puedes crear Tu propia arte Esto es lo mismo Ahí estamos Bluriskayo ¿Qué tal? Obviamente la idea Sería que deben ir A mejor No lo defiendo Amaba Pokémon Y me duele La dirección Que está tomando Pero las ventas Dicen claramente Que sigue siendo Rentable Hacer las cosas Así Ahora Por ahora Esa es la cosa Esa es mi Esa es mi tesis Yo creo que las cosas Son rentables Por ahora Pero que dejarán De serlo pronto Porque cuando Crezcan los niños Que ahora Están Interesados En Pokémon Igual ya no van A seguir comprando Pokémon después Y ya no van A tener las ventas Grandes Que estaban teniendo De los niños De antes Más los niños De ahora Y cuando Esas se vayan Y los juegos Ya no estén teniendo El impacto Que tendrían El anime Y tal Se van a ver Afectados Y cuando Esos desaparezcan Ya no van A vender peluches Y cuando Toda esa mierda Caiga al suelo Y se den cuenta De que solo son Una saga anual Más En un mar De sagas anuales Mierder Y que llevan Un montón de años Rizando el rizo Y perdiendo cosas buenas Y ganando cosas malas Y que ya Tienen un batiburrillo Ahí Que no sabe Nadie Que hacer con él Dirán Como ha podido pasar Vaya por dios Era inevitable Pero no No lo era No lo era Zelda lleva siendo Un éxito Muchos más años De los que Pokémon lleva existiendo Y es verdad Que Zelda No era un éxito Tan grande Como los Pokémon Y no lo ha sido Y probablemente Nunca lo será Porque Pokémon Ha sido un éxito Muy 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 grande Los brothers Saltados Para completar Esa misión Ah no puedo poner La idea de aquí Vale Pero lo que sí que es cierto Es que se sacaron la polla Hicieron las cosas bien Y siguen siendo Un puto referente Que es lo que El Pokémon está perdiendo Pokémon se está convirtiendo En memes Se está convirtiendo En chiste Cada vez peor Y peor Y peor Luis Cayo ¿Qué tal? Esperemos que tenga razón Y que no lo sean Para que tengan Que esforzarse De hecho Mi tesis Igual es que ahora Están haciendo cosas Mediocres Para luego mejorarlas Conforme los niños Crezcan Y bueno El nuevo Slurn Podría ser Ojalá Te queremos mucho Gracias yo también Os quiero chicos El nuevo Slurn En Futurama Que una babosa Que soltaba un líquido Que era adictivo Que se llamaba Slurn Capturaba a Lila Una de las protagonistas Y decía La convertiré en babosa Y venderemos su Slurn También Decía otra Pero reina Ella es una plebeya Su Slurn sabrá mal Y la otra Claro Esa es la idea Entonces cuando Cuando la gente Lo odie Sacaremos el Slurn Clásico de nuevo Y serán millones Pues esto es lo mismo Hacemos mal Los juegos de Pokémon Y cuando la gente Los odie Pues volvemos al Pokémon Original que estaba bien Y serán millones Pues por qué no Pero lo he dicho Yo creo que esto es Pan para hoy Y hambre para mañana Si les genera mucha pasta El hacerlo Joder Les genera mucha pasta El hacer lo que están haciendo ahora Evidentemente Si no, no lo harían Pero no están Podría Pero no están haciendo Lo correcto Para la propia saga No están haciendo lo correcto Para ellos mismos Se están Se están mordiendo Sus propios pies Para engordar ¿Sabes? Mira que gordo Me estoy poniendo Comiéndome mis pies Ya, pero luego ¿Cómo vas a los sitios? Si no tienes pies Tonto lava Vale Venga Siempre hago unos sistemas De ríos feísimos Porque intento cerrarlos Hoy no era el día Para intentar Explicarlo Pero creo Creo que me He conseguido hacer Entender Pokémon tiene buenas bases Pero el corporativismo Lo está matando Desde luego A ver Eso de que Es que no puedes hacer Ninguna saga de juegos bien Si constantemente Tienes que estar haciendo Otro juego cada año Otro juego cada año Es que no se puede Ya lo hemos visto Un montón de veces Lo han intentado varios Y ninguno lo ha conseguido Una vez una saga de juegos Se vuelve anual Se va a la mierda Pero esto lleva pasando Desde los 80 O sea Acordaos de Mega Man Mega Man era La hostia Lo llamaban el príncipe De las plataformas Por un motivo Pero empezaron a sacar Mega Man Mega Man Mega Man Estuvieron como 8 años Seguidos sacando Mega Man Y al final No porque fueran malos Los juegos de Mega Man Originales No Los últimos juegos De la saga original De Mega Man No son malos De hecho Podríamos decir Que son muchos mejores Que los que vinieron antes Aunque mi favorito Siga siendo el 2 Pero Como los sacaron Tan seguidos Pues la gente se quemó La gente se hartó Es lo que os decía antes La fatiga Existe Seguir ordeñando A la vaca Sin que se Termine saliendo polvo De ahí Y Es el final La crónica de una muerte Anunciada No funciona Simplemente no funciona Va a caer Puedes creer Que tú vas a ser El que lo consiga Donde todos los demás Fallaron Pero no No es el caso Hay un motivo Por el que falla Hay un motivo Por el que todos Los grandes imperios Han caído En la historia De la humanidad Y hay un motivo Por el que todas Las Y hay un motivo Por el que todas Las empresas Que intentan sacar El juego anual Se van a la mierda Simplemente Recursos Cuando tu imperio Es tan grande Que ya no puedes manejarlo Cae Cuando estás haciendo Tantos juegos Tan rápido Que La gente se cansa De comprarlos O que tus creadores Se quedan sin creatividad Porque Les has mandado A hacer lo mismo Demasiadas veces Cae Es inevitable Es como Leyes de la física No puedes No existe el infinito Todo tiene un límite Y lo acabas Lo acabas Alcanzando Aunque tu no sepas Cual es el límite Lo vas a descubrir De eso no te preocupes Que lo vas a descubrir Y Pokémon Tristemente Pues va a descubrir Lo puse mal Pokémon tristemente Va a descubrir Su límite Más pronto que tarde Por lo que estamos viendo Mal que me pese Porque yo siempre He querido mucho a Pokémon Siempre le he tenido Mucho mucho aprecio A Pokémon No hay No hay otro camino Es el que han elegido Y seguramente Game Freak Son los primeros Que lo saben Pero ellos no deciden Así que Entendido Ordeñar a rango Hasta que salga ¿Por qué Pokémon No se puede marcar Un Persona? Persona Requirió Tiempo y cariño O sea Tú ves Persona 5 Royal Y si bien Tiene algún Que otro problema Ves un juego En el que Un numeroso Grupo de personas Se ha esforzado Mucho Durante años Misión cancelada ¿Por qué? Se ha esforzado Mucho durante años Ves Pokémon Y ves un juego En el que un número De personas Que podría ser Numeroso o no Se ha esforzado Poco durante muy poco Tiempo O igual se ha esforzado Mucho pero no ha salido Bien Es lo más Que les podemos dar Que a lo mejor Si que se esforzaron Un montón Pero no salió Es una pena Pero es que Lo que os digo No va a ser Para las futuras generaciones Lo que fue para nosotros Pokémon Se va a ir convirtiendo En serie meme Estos juegos Que venden bien Pero que No tal Y si A ver Va a tardar un tiempo Evidentemente En llegar En que la fatiga Haga su tal Y en que El hecho de que Hay un montón De influencers Sobre Pokémon Deje de dar tirón Llevan Llevan inercia Esa es la cosa Llevan inercia Va a durarles un tiempo Tú cuando coges una pelota Y la lanzas Ya no hay una fuerza Que permita avanzar A la pelota Pero la pelota sigue avanzando ¿Por qué? Porque le dura la de antes Pero la fricción Con el aire La fricción con el suelo Etcétera Va a hacer que termine Frenándose esa pelota Y es lo que le va a pasar A Pokémon Se le va a acabar La inercia que tenía de antes Y ya no va a quedar más Porque es que Ya no hay más Es que no puede haber más Es que mirad En qué condiciones Les hacen trabajar Tío No me quiero ni imaginar Las condiciones En las que hicieron El Pokémon Arceus Me deprimo yo solo Si me intento imaginar Las condiciones En las que tuvieron que hacer El Pokémon Arceus Pues Venga Son tristes Estoy seguro De que nadie De los que estaban Haciendo Pokémon Arceus Estaba satisfecho Con lo que pasó Seguro que no Es que seguro Seguro que no Todas estas cosas De Alcanzar el Cresselia Y que entonces El juego no se dé cuenta De que ya teníamos A Cresselia Todas estas cosas De ir a esta zona Por tercera vez A hacer lo mismo Porque Ey Hay que reutilizar esto Todo ese tema De que no haya historia Al final Cuando se terminan Las historias Supuestamente Es que no está terminado Es que no está Y no está terminado En un sentido de Es que no No pulimos los bugs Que también Pero no es que no esté terminado En ese sentido De no pulir bugs Y tal No está terminado En el sentido De que la historia No estaba terminada ¿Vale? Los diálogos No estaban terminados Los personajes No estaban terminados Nada está terminado En ese juego Es una beta Pero es que no es una beta De lo tenemos diseñado Y lo estamos haciendo Es una beta De lo estamos haciendo Sobre la puta marcha Oh Dios mío Mátanos Estamos sufriendo Rambo y corporativismo En Pokémon Son amigos especiales Sí Es muy triste A mí me da mucha pena A mí me da mucha pena Cuando hablas mal de Pokémon Hay gente que te llama hater ¿No? Solo estás hateando No tío Yo quiero mucho a Pokémon Es una saga muy especial Para mí en muchos sentidos De niño me gustó muchísimo Luego ahora En mi carrera de YouTube Pokémon ha sido Clave ¿Dónde estaría yo Si no me hubiese dado Por hacer Rojo Fuego? Pues igual aquí no ¿Sabes? Igual aquí no Es una de las grandes sagas De mi canal Que siempre hago Y siempre Si no estoy haciendo Pokémon Voy a hacer Pokémon En unos meses Entonces Hablo desde Desde el cariño Desde el dolor Que me da Que 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 no Y si fuera Si fuera para Uy Jodí la misión Bueno Si fuera por algo inevitable Realmente Diría Bueno Es lo que hay ¿Qué le vamos a hacer? Que se les incendia ¿No? La oficina Y sale mal el juego Y dices Bueno Como pasó con los Sims 2 ¿No? A ver No es culpa suya Es una putada Pero mira Pasó Pero cuando ves Que es que hay un montón De señores con traje Diciendo Podemos ganar dinero Rápido Si hacemos esta Gilipollez Ahí es cuando pica A mi A mi es cuando me molesta Ahí Ahí es cuando me molesta